Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas del partido que van a jugar el Rojo de Avellaneda frente a Belgrano de Córdoba en el estadio Libertadores, que ya le digo por favor, cada vez que hago la previa independiente le digo a los dirigentes Ricardo Bochini, el estadio, Ricardo Bochini, que hay Libertadores de América ya hablemos de cosas reales, como todos los clubes tienen sus ídolos, los ídolos máximos un jugador de los mejores de Argentina, uno de los mejores del mundo, no me pones el nombre ese vamos muchachos, juntense, junten firme y pongan Ricardo Bochini al estadio bueno vamos a la estadística dura, solamente de lo que pasó por torneos oficiales por liguilla viene de perder el Rojo 2 a 1 en el cilindro frente a Racing y también en el otro en frente, en la cancha independiente, 2 a 0 también con Racing por la liguilla le había ganado 4 a 1 a Belgrano, el que juega hoy de local había ganado 1 a 0 a Banfield 8 de noviembre y había perdido en el Minela frente al 2 y 1 a 0 Belgrano viene de empatar 1 a 1 el último partido del año pasado frente a Colón de Santa Fe y le había ganado 1 a 0 ahí en Córdoba después había perdido con Independiente 4 a 1, había empatado con Duracán 1 a 1 el 9 de noviembre y le había ganado de local 2 a 1 Estudiantes de la Plata partidos entre sí, 4 a 1 ganó el Rojo, el último, el anterior lo había ganado Belgrano 2 a 1 4 a 1 fue en cancha independiente, 2 a 1 también en cancha independiente 7 de marzo de 2015, todo por primera 4 a 0 había ganado Belgrano 6 de diciembre de 2014 por primera Copa Argentina, el Rojo le había ganado 2 a 0 allá en Belgrano y no, no, en Copa Argentina el estadio no es el de Belgrano sino en el estadio, no me acuerdo donde jugaron pero bueno es el estadio neutral y 0 a 0 por primera división la habían empatado ahí sí en la cancha de Belgrano o en el estadio de Kempes el 26 de mayo de 2013 así que el equipo de Independiente que insiste en el error insistir en el error tiene sus consecuencias sigue con el arquero este Diego Rodríguez que la gente no lo quiere ver trajo un excelente arquero campaña, un arquero realmente con todas las condiciones y sigue poniéndote pibe para que prenderlo fuego igual tiene muy buen equipo Independiente pero bueno, no le están dando los resultados le pasa lo mismo que a Boca tiene buenos jugadores pero no le dan los resultados Diego Rodríguez en portería que esperemos que no se mande ninguna hoy Gustavo Toledo, Amarela Aguilera, Víctor Cuesta Nicolás Tagliafico, Diego Rodríguez, Emiliano Rigoni el recién llegado, Claudio Aquino, Cristian Cebolla, Juan Manuel Trejo y acá Lucero Dennis, yo me inclinaría por Dennis y ponelo a entrada que te ayude a ganar el partido Mauricio Pellegrino el técnico y los de Ricardo Silisky siempre más o menos el mismo equipo pero siempre efectivo Juan Carlos Solave en portería Renzo Sarabia, Cristian Lema, José Rojas Federico Álvarez, Iván Etebenó Guillermo Farrego, Maurio Volati Jorge Velázquez, Fernando Kuki Márquez y Mauro Iván Óbolo lo de Silisky, como dijimos el Estadio Libertadores de América por ahora Darío Herrera el árbitro hora 17 de inicio nosotros nosotros nos basamos más que allá que en el juego en los jugadores los jugadores tienen buen técnico buenos jugadores estás de local tenés que ganarlo 2 a 0 este partido tenés que ganarlo 2 a 0 si juega Dennis por supuesto el pronóstico es 2 a 0 a favor de Independiente si juega Dennis el gol lo hace Dennis uno de los goles y si no juega Dennis el Cebolla Rodríguez va a hacer que anote para el triunfo del rojo lo que vemos nosotros después como siempre decimos la pelota rueda y el arte de green pensado se pone en funcionamiento abajo tenés para comentar en Youtube como por supuesto tienen que comentar tienen que compartir y están las vías de comunicación ahí en descripción nada más por este encuentro abrazo de gol para todos